Más de 30 instituciones de educación superior, incluyendo a universidades privadas y la misma Universidad de El Salvador, presentan su oferta académica a estudiantes de bachillerato durante la Expo IES 2023, organizada por el Consejo de Educación Superior del Ministerio de Educación. Este esfuerzo que las universidades están haciendo de Súmate a la U es algo que es inédito en El Salvador, porque es primera vez que las universidades privadas y todas dejan de alguna manera de lado sus intereses institucionales y ponen por encima los intereses comunes de la población estudiantil, para mostrarles a los estudiantes, motivarlos y de alguna manera promover una sensación y una emoción en los estudiantes para que se acerquen a conocer cuáles son las carreras que existen y que se motiven para estudiar. Es importante que descubramos la vocación en los jóvenes y que les mostremos una oferta amplia para que ellos puedan obtener información adecuada. ¿A qué me refiero con esto? Si yo estoy inclinado hacia las carreras de la salud, esperarme cuál va a ser la carga académica, cuáles son las materias, cuáles son los campos laborales en los que me puedo desarrollar para que ellos puedan ir a la universidad seguros de lo que van a estudiar. La feria estará habilitada hasta este viernes 14 de julio, con la intención que los estudiantes conozcan las opciones de carreras, metodologías, contenidos y hasta programas de becas a los que podrían optar en dichas casas de estudio. Bastante bien, la verdad. Viendo muchas universidades uno ve como más en qué se puede enfocar más adelante en sus estudios y cosas. ¿En tu caso quieres estudiar una carrera universitaria? Sí, sí, en eso estamos, de una carrera universitaria. ¿En qué ámbito? Como en la economía, o sea, ya sea en mercadeo o cosas así. Pues yo veo súper bien porque así nos pueden seguir dando la oportunidad, tanto como de adquirir una beca y pues también seguir con nuestros estudios. ¿En tu caso quieres estudiar una carrera universitaria? Sí, incluso quiero estudiar leyes e idiomas también. ¿Y ya encontraste universidades que se adapten a tus necesidades académicas? No, fíjense que todavía estoy buscando. Me gusta porque tengo varias opciones para escoger donde quiero estudiar mi licenciatura en ciencias jurídicas y más que todo porque se interesan en la juventud de El Salvador y porque nosotros somos el futuro del país. Para esta exposición se espera la participación de más de 10.000 jóvenes de educación media que aspiran a continuar preparándose para forjar su futuro. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Néstor Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.